Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola somos culés que tal estamos Voy a empezar este vídeo con lo más destacado de las noticias de hoy De nuestro querido Barcelona Ya es oficial Dani Olmo, nuevo jugador del Barça para las siguientes 6 temporadas Vamos a por ello Pues bien, oficial Dani Olmo ficha por el Barça hasta 2030 El centrocampista ha sido anunciado por el club azulgrana como nuevo jugador Tras el acuerdo llegado con el RB Leipzig Era un secreto a voces, de hecho ya se había anunciado el acuerdo verbal entre el Barça y el RB Leipzig Tras el viaje de Andes da Sousa Deco a Alemania para cerrar el acuerdo presencial con los representantes del club germano Dani Olmo es a todos los efectos nuevo futbolista del FC Barcelona hasta 2030 El atacante regresa a casa a la entidad donde se formó después de su periplo de 10 años por Europa entre el Dinamo de Fagreb y el Leipzig Tras proclamarse campeón del viejo continente con la absoluta española este verano Olmo pasará a engrosar la lista de centrocampistas enganches de Hansi Flick Alternativas, sin duda una opción que aporta muchas alternativas al técnico alemán Puesto que puede adaptarse a las tres posiciones de ataque e incluso retrasar su posición y actuar como interior Pese a que hasta ahora Hansi apuesta por el doble pivote y una figura más de media punta por delante El acuerdo, como ya dijimos este lunes, es de 55 millones de euros fijos y 7 variables de difícil cumplimiento El Barça se movió rápido para anunciar la segunda contratación del verano después de Pau Víctor Yo siempre lo he dicho, y lo voy a repetir, buen fichaje Dani Olmo, es un pedazo de jugador Pero la operación normalita, tirando para mediocre Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona, palancazo de nuestro Barça Con la venta de Todibó a la Premier Vamos a por ello Pues bien, Todibó se marcha al West Ham y el Barça se llevará el 20% Un periodista conocido ha confirmado este viernes el acuerdo cerrado entre Niza y el club inglés Las buenas noticias, como las malas, nunca vienen solas El Barça, tras cerrar el ingreso de los 40 millones adeudados por Líbero Ingresará un buen pellizco por la venta de Jean-Claire Todibó al West Ham Hacía varios mercados que se especulaba con esa palanca y por fin parece que se va a hacer realidad El mismo periodista ha informado que el acuerdo entre el club inglés y el Niza Quien tiene la propiedad del jugador está cerrado por 40 millones de euros Lo traspasó en 2021 El Barça tenía, desde que traspasó al futbolista a la entidad Gala en 2021 Un 20% de una futura venta por el central Aquel verano, el club ingresó 8,5 millones de euros Por lo que, unido a los 8 que ingresará ahora La cifra por el defensa se elevará a 16,5 kilos Nada mal teniendo en cuenta que en su momento apenas pagó un millón al Toulouse Ayer ya salió a la luz un acuerdo cercano entre ambos clubes Y este viernes, dicho periodista ha confirmado que el jugador y el director técnico de los Hammers Volaba hacia Londres Se trata de una cesión con compra obligatoria de 40 millones Por lo que se entiende que el club azobrana demorará aún en cobrar ese 20% que le pertenece Pues bien, como hemos escuchado, el Barça no ha salido tan perjudicado Con la operación Todibó Más de la última hora de nuestro Barça Seguimos sin saber nada del futuro de Clemón Lenglet Estoy flipando Vamos a por ello Pues bien, el sorprendente caso de Lenglet en el Barça El francés ha sido uno de los futbolistas que más minutos ha acumulado durante esta pretemporada Uno de los expedientes X de esta pretemporada está siendo sin lugar a dudas Clemón Lenglet Pese a ser el descartado más claro para todos de los que empezaron la pretemporada con Flick Lo cierto es que el galo es de los futbolistas que más minutos acumula hasta ahora entre los cuatro amistosos disputados Clement fue titular ante el Manchester City 74 minutos Y también esta pasada madrugada contra el Milan 61 minutos También jugó un buen número de minutos contra el Olot En líneas generales, buen rendimiento de un jugador llamado a dejar el club estos próximos días Sobre el papel Es cierto que el técnico germano está satisfecho con su rendimiento Pero hay un overbooking importante en esta desmarcación Dos sesiones Clement ha estado cedido las dos últimas temporadas en el Tottenham y en el Aston Villa El pasado curso a las órdenes de Unai Emery rayó a un nivel más que aceptable cuando tuvo que participar Sobre todo con la baja de Pau Torres en el central zurdo Sorprende a buena parte del barcelonismo el protagonismo que ha tenido Clement Por ejemplo, suma más participación que Íñigo Martínez Cierto es que no estaban disponibles ni Ronald Araujo, ni Pau Kubarsí, ni Eric Koundé llegó tarde y esta pasada madrugada ha ejercido de lateral Componentes a tener en cuenta La idea no varía Veremos lo que sucede con el galo El próximo lunes tenemos el último ensayo antes de iniciar la competición en Mestalla La idea del club sigue siendo la de que salga pese a ese handicap de su alta ficha Pero lógicamente ahora mismo forma parte del roster del club Ha rendido bien y es una opción más teniendo en cuenta esas bajas de cara al estreno liguero Os digo una cosa, si Deco no logra sacar al Englet en este mes de agosto No puede seguir ni un día más como director deportivo del Barça Ahí lo dejo Y ahora seamos con el temazo principal Bombazo de última hora Fichajazo inminente De un brutal crack por el Barça Es el verdadero tapado de Hansi Flick Y es un verdadero jugadorazo, en mi opinión Uno de los mejores del mundo en su posición Obviamente el objetivo sigue siendo Nico Williams Y el presi no va a parar hasta cerrar su fichaje Pero como sabemos en el mundo del fútbol Hasta que no haya la firmita del jugador Pues naturalmente todavía no está nada hecho Por eso la cúpula del Barça ya se ha movido Y ha contactado con este auténtico crack Tiene mejores números incluso que el propio Kylian Mbappé En esa banda izquierda Además fue el mismo quien le prohibió de ganar la Champions League Con el PSG en aquella final que han perdido Con el Bayern Múnich Y me estoy refiriendo naturalmente a nada más y nada menos Que al brutal crack francés de tan solo 28 años de edad Que todavía pertenece al Bayern Múnich Kingsley Coman Hombre, yo creo que todos recordamos lo que hacía Kingsley Coman En aquel Bayern de Hansi Flick Era totalmente imparable El Barça está avanzando con el fichaje de Nico Williams Las cosas van muy bien A pesar de los bulos que están lanzándonos del Bilbao Y los cavernarios del Madrid Todo va en el buen camino Pero en el caso de que se tuerza el fichaje de Nico Pues el club va a ir a por todas Y va a cerrar el fichaje de crack francés Kingsley Coman Estaremos atentos a los acontecimientos Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!